Nos preocupamos por su bienestar Una de destellos Regalando Iniciando combate Realizando rejala Jack, destellos Detener objetivos legales Una de destellos Ah, lo notaste Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack Con los componentes adecuados Antes de que vayas a ver a Jean, pasa por la armería Quizá puedas tomar prestado algo Ah, sí, lo haremos, sin duda Bien, podré retomar mi labor Lo que David quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer Gracias, Iris La franqueza es uno de los rasgos más admirables de Iris ¿De dónde lo habrá sacado? Adiós, Bird Vamos, chicos Tranquilos Tómense Su tiempo Ponen de que tomaremos prestado O a robar Prefiero préstamo Indefinido Bien, veamos qué hace Adiós, Bird Hizo que me parece genial el nuevo Jack.